En medio de operativos adelantados en conjunto por la Policía Nacional, Armada de Colombia, Gaula Militar y Fiscalía, en las últimas horas un nuevo golpe sorprende a las estructuras delictivas asentadas en la ciudad de Buenaventura. Esta vez, las autoridades hicieron en efectiva la captura de alias Mario, un hombre de 33 años de edad, quien estaría ejerciendo la actividad criminal de extorsión y delitos conexos con el sector de la galería de esta localidad. El capturado era solicitado por dos juzgados penales, quienes lo requerían por los delitos de concierto para delinquir agravado y hurto. El operativo se llevó a cabo en el barrio Sanyú, Comuna 1 de este distrito, mediante el trabajo articulado de todas las capacidades institucionales en esta ciudad. Es por ello que se logró capturar por orden judicial a alias Mario, perteneciente al grupo delincuencial organizado La Local, Subdivisión Espartanos. ¿Quién es alias Mario? De acuerdo a lo manifestado por el comandante de la Policía Valle del Cauca, Jorge Urquijo, se conoció que esta persona sería la encargada de liderar y dinamizar el hurto y la extorsión en las comunas 1, 2 y 4, teniendo en cuenta la captura de alias Cheo, uno de los más buscados del distrito de Buenaventura. Alias Mario pasó a liderar las extorsiones en la galería del barrio Pueblo Nuevo. Es de anotar que este presunto delincuente está inmerso en más de 10 hechos delincuenciales, donde habría tenido su actuar delincuencial en el cobro de extorsiones y hurtos cometidos en diferentes comunas. Esta persona fue dejado a disposición de la autoridad competente.